Un gusto enorme poder compartir este espacio con tantos colegas, educadores, profesionales especializados en el desarrollo de la salud, especialmente en la alimentación. Un equipo maravilloso de personas que hoy están acá, que agradecerles por la invitación, especialmente a la licenciada Sol Marín, de la Subsecretaría de Educación Disruptiva, a la ministra Marta Ferreira del Ministerio de Agricultura, y a todas las autoridades que hoy están aquí. En algún momento nos vamos a encontrar personalmente, me gustaría mucho poder conocer esos espacios tan maravillosos de trabajo que están desarrollando, y hoy voy a compartir la apertura de este espacio de intercambio para poder empezar a reflexionar sobre qué pasa con nuestro neurodesarrollo, con la gran responsabilidad que tenemos los educadores en esta primera etapa de la vida de los chicos con los que estamos trabajando cotidianamente. Aquí hay un montón de personas que se dedican a esta gran profesión, así que, bueno, espero poder dar esta apertura con este espacio de pensamiento, de actualización sobre cómo aprende nuestro cerebro y cómo se desarrolla de una mejor manera a través de los espacios educativos. Vamos a compartir pantalla. A ver si se ve bien. Ustedes me dan el ok. Ok. Sí, se ve bien. Sí. Bueno. La temática tiene que ver con neurodesarrollo, salud y aprendizaje. Tres conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este taller, y vamos a hablar sobre qué aspectos tener en cuenta, como les comenté recién, a la hora de estimular ese neurodesarrollo, y cómo influye en la salud y en el estado de salud y en el actualizaje de nuestros niños. Cuando empezamos a hablar de neurodesarrollo, se abren un montón de puertas, un montón de interrogantes y también un montón de información que va a tener que ver con cómo nuestro cerebro nos ayuda a leer el mundo a entender lo que está alrededor de cada una de nuestras acciones. Y es importante conocer algunos aspectos desde nuestra mirada, desde lo que es la educación. Y bueno, también yo voy a hacer referencia, porque mi profesión también es la psicopedagogía, a lo que hacemos los agentes de salud, que intervenimos también en ayudar a este neurodesarrollo, que ve de una manera óptima y con calidad, que por sobre todas las cosas que tener esta jornada tiene que ver con la calidad de nuestro neurodesarrollo. El neurodesarrollo es absolutamente dinámico. Nosotros estamos influenciados por un contexto que constantemente está haciendo que se produzca un contexto suficientemente estimulante, que quiere decir que nuestras funciones cognitivas van madurando a través de cómo se va también desarrollando nuestra personalidad. El cerebro es como una máquina compleja, pero simple a la vez. O sea, tiene un montón de situaciones que hacen que desde la vida intrauterina hasta la vida adulta y adultos mayores, seguimos constantemente trabajando en ese proceso de neurodesarrollo, de crecimiento del cerebro y de las conexiones, pero tenemos una etapa de nuestra vida que es, sobre todo, la primera etapa de la vida intrauterina y el primer año de vida que son fundamentales para el neurodesarrollo. ¿Cuál es la disciplina que nos ayuda a entender cómo aprende nuestro cerebro, que nos ayuda a mejorar y a consolidar toda esta capacidad de aprendizaje que tenemos que entender que tiene nuestro cerebro? Es la neurociencia. La neurociencia tiene un gran aporte a la educación y por eso es importante tenerla en cuenta y cada vez más hay procesos de formación, incluso formación docente, que está incorporando estas prácticas y esta disciplina para poder entender cómo aprendemos. Es importante asociar esta disciplina con la salud. El estado de salud es un estado completo de nuestro bienestar. No solamente un bienestar físico, sino es muy importante que el equilibrio se dé en lo mental y en aspectos sociales. O sea, así es donde en realidad uno a veces piensa que el estado de salud es no tener una enfermedad o una afección física y en realidad el estado de salud implica ese equilibrio, ese estado de equilibrio entre estas tres grandes guías de nuestra vida. Fundamental y bueno, desde la práctica docente y desde la psicopedagogía, el aprendizaje va a estar siempre involucrado en estos hallazgos asociados a la neurociencia y el neurodesarrollo y vamos a tener algunas premisas que algunos autores nos van a ir contando sobre qué tiene en cuenta la neurociencia a la hora de pensar en el aprendizaje y qué nos aporta, qué nos aporta el estudio de nuestro cerebro. Dentro de esos grandes aportes vamos a tener el concepto de plasticidad cerebral, vamos a ir viendo a lo largo de este taller de qué se trata, aprender en cooperación, en interacción social, es la forma que tiene el cerebro de aprender, entender que los procesos de estrés y las malas emociones o las emociones negativas influyen en el neurodesarrollo negativamente, si todo lo que sea positivo, las experiencias, el aprendizaje a través de los sentidos nos van a ayudar a desarrollar aprendizajes y un buen neurodesarrollo. En esta jornada estamos hablando de algo muy importante que es la calidad de la alimentación, agrego el sueño, todo lo que tenga que ver con cómo se da el medio cultural, socioeconómico de las relaciones que tenemos las personas desde los primeros momentos de nuestra vida, todo influye en el desarrollo del cerebro, todo lo que es el medio externo y lo que viene de adentro. Las funciones ejecutivas, tan importantes en relación a la vida cotidiana y el desempeño educativo son las grandes funciones de nuestro cerebro y el concepto de neurodiversidad, que todos somos diferentes, tenemos una forma diferente de ver el mundo, ni mejor ni peor, distinta, y eso hace que tengamos que pensar y diseñar prácticas educativas variadas, interesantes y atractivas para los diferentes tipos de estilos de aprendizaje que tenemos dentro de una aula. La gran vedette de nuestro neurodesarrollo es el sistema nervioso, esa máquina compleja y simple, como les decía antes, a la vez, este sistema nervioso nos ayuda desde las primeras etapas de la gestación, se empieza a desarrollar tempranamente y es el que nos permite que todas nuestras estructuras se vayan desarrollando de manera equilibrada, organizada y nos permitan convertirnos en un individuo, en una persona única. Ese sistema nervioso le da calidad a nuestra vida cotidiana. Esto realmente empieza desde los primeros años de vida, como les decía, pero es importante que se optimice el desarrollo del sistema nervioso a través de fortalecer aspectos asociados a la alimentación, la seguridad afectiva y la estimulación. Todo lo que viene en relación al ambiente va a crear aprendizajes efectivos. Para resumir, hoy no vamos a hablar obviamente de cuestiones de neurobiología, pero sí como para entender que el cerebro se desarrolla en cuatro grandes etapas que se van a ir en algún momento solapando, proliferación neuronal, migración, organización, laminación del cerebro, pero estas etapas que si bien en algún momento pueden ser consecutivas o se superponen, tienen mucha influencia de lo que va a pasar en la etapa previa al nacimiento, esa mamá gestante que debe estar bien nutrida, que no debe consumir alcohol, que no debe sufrir situaciones de estrés, y todo lo que pase en esta primera etapa de vida, en los primeros dos, tres años de vida, en relación también a la nutrición, va a afectar alguna de estas fases de forma permanente, si no está, realmente no nos ocupamos de que estos niños, estas niñas estén en un estado de salud, como les contaba recién, completa. Uno de los aportes que nos da una subdisciplina que nos otorga la neurociencia es la neuropsicología, la neuropsicología lo que nos ayuda es a entender qué pasa en ese cerebro, en ese sistema nervioso que tiene miles y millones de neuronas y miles y millones de conexiones que constantemente están haciendo que esa máquina es extraordinariamente compleja y simple a la vez, nos ayude en la vida cotidiana a realizar acciones, o sea, el cerebro lo que tiene es que realiza acciones, siempre de la misma manera y administra todo a la vez, es realmente superior al nivel que tiene nuestro cerebro. Todos los cerebros son biológicamente parecidos en general, pero la diferencia es que todos nos adaptamos a las tareas y a las soluciones y a la resolución de problemas de una manera particular, ¿sí? Vamos a tener una manera de ver y de leer el mundo, cada uno a su estilo. Esta neuropsicología avanzó muchísimo, esta disciplina avanzó muchísimo en los últimos años y les diría que en los últimos 10 años, en relación a investigaciones, a modificación en todo lo que es las miradas hacia lo que pueden hacer los chicos de hoy. Si nos quedamos con las primeras teorías del siglo XIX, se hablaba de que el cerebro funcionaba como de una manera modular, o sea, como si fuesen zonas y regiones separadas y que cada una tenía funciones específicas. Hoy hablamos de una máquina inteligente que trabaja en red, que constantemente estas células neurales están trabajando interrelacionadas para solucionar problemas. Estas redes lo que hacen es que nos permiten entender el mundo. Este mundo, que si no tuviésemos esta capacidad de que el cerebro filtre y ordene, los estímulos serían absolutamente desordenados. Sería complejo entender lo que nos está pasando y filtrar la cantidad de estímulos que tenemos cotidianamente. Esto muchas veces no se da en algunos chicos con algunas patologías. Esta percepción del mundo a veces se da de manera desordenada. La información se procesa inadecuadamente. Y entonces estos chicos, que nos encontramos muchas veces en las aulas, en los consultorios, cuando vienen a vernos para ver que algo está pasando, están sufriendo mucho. Por eso es necesario que nosotros entendamos qué les pasa para poder ayudarlos en espacios escolares y terapéuticos. Estos circuitos, como les decía, que se desordenan en algunas personas y afectan en algunas personas, hacen que ellos miren la realidad de una manera diferente. Por eso es importante conocer qué es lo que sí tienen que lograr en cada una de las etapas evolutivas para poder entender si algo está pasando. Detectar a tiempo. Una de las... Bueno, la neuropsicología también nos permite entender que hay una capacidad de aprendizaje enorme en los seres humanos. Es una capacidad que tenemos nosotros en relación a este cerebro complejo que les vengo contando, que nos permite, en minutos, cambiar a veces acciones, ejecuciones, tomas de decisiones, que hacen que, según el estímulo que tengamos enfrente, necesitemos procesar una información u otra y transformemos una conducta. Esa es una capacidad natural. La capacidad de aprendizaje es una capacidad natural inmensa que tenemos los seres humanos y que nosotros los educadores tenemos que tratar de rescatarla porque los bebés, ya desde muy chiquititos, necesitan no solamente vínculos de apego y maternaje que son fundamentales para este neurodesarrollo, sino también, si nosotros entendemos que ellos ya son, desde muy chiquititos, pequeños investigadores del mundo, vamos a diseñar lo extraordinario que ellos tienen. No nos podemos quedar en etapas anteriores donde esperamos a que los chicos sean más grandes para empezar a estimular, esperamos a que todavía no, son muy chiquitos, solamente jugar. Sí, el juego es el medio, por sobre todas las cosas en relación al aprendizaje y tiene que estar incluida en nuestra didáctica, pero nunca podemos dejar de pensar que ellos necesitan más. Estamos ahora hablando de una relación biología-ambiente. Ellos tienen una predisposición biológica-genética que según nuestro gran investigador actual, el doctor Stanislas Dejan, nos dice que nosotros tenemos un fabuloso palacio en nuestro cerebro que tiene la capacidad de almacenar al menos 15.000 veces más detalles que los planos que un arquitecto utiliza para construirlo. Así que imagínense la capacidad que tiene nuestro cerebro desde que nacemos, ¿cómo vamos a desaprovecharlo? ¿Por qué tenemos esa capacidad para aprender tan grande y tan interesante desde tan chiquititos? Porque tenemos una habilidad pura y exclusivamente del ser humano que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad no solamente tiene que ver con adaptarse y modificar esas redes neuronales constantemente en función del ambiente y de la estimulación y de lo que recibimos, sino que también hace que nuestro cerebro se vuelva robusto, capaz de ejecutar habilidades cada vez más complejas y tiene una gran capacidad, que es la capacidad de reciclar funciones cognitivas para poder aumentar, por ejemplo, una habilidad, lograr una habilidad nueva, como puede ser la lectura. La lectura es una habilidad que sí o sí se tiene que lograr a través de la instrucción formal y desde primera etapa de infancia, antes de primer grado, comenzamos a estimular habilidades pre-lectoras. Estas habilidades solo se adquieren si hay instrucción formal y este cerebro lo que hace es reciclar un área que es específica en lo que tiene que ver con el reconocimiento de imágenes, sobre todo las imágenes de cara, recicla y empieza a leer palabras, a reconocer palabras. Es maravilloso nuestro cerebro porque nos permite reconstruir espacios que tienen una función, pero adhieren una función más y logramos algo tan vital como es la lectura. Hablamos de actualizarnos, hay un montón de autores que estudiaron el neurodesarrollo hace más de 50 años, autores que siguen vigentes en los profesorados de formación docente y está muy bien, pero necesitamos renovarnos y también actualizarnos sobre las nuevas investigaciones neurocientíficas que nos dicen que estos nenes que teníamos, entendiendo que tenían ciertas limitaciones, quizás que nos planteaban algunos autores como Piaget, por ejemplo, Vygotsky, ahora hay un montón de estudios que nos dicen que nacemos, por ejemplo, con nociones preestablecidas de física, de matemática, de lenguaje, de música. Los nenes vienen a este mundo con un bagaje de información adquirida, genéticamente adquirida. Uno de los conceptos que sí sigue vigente es realmente una observación increíble de Vygotsky, que es la zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo, ahora hay autores contemporáneos que modificaron el nombre y en vez de llamarse zona de desarrollo próximo lo llaman la zona del aprendizaje. Esta zona del aprendizaje, la novedad que tiene es que hace que todo lo que se trabaje en ese espacio entre lo que el chico viene y trae de su información natural, lo que se llama aprendizaje incidental, el conocimiento del mundo y lo que vamos a enseñar a nuestro objetivo de aprendizaje o meta de aprendizaje tiene una zona en el que hace que logre convertir este potencial de aprendizaje en un aprendizaje funcional. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en ese estímulo que potencia un aprendizaje que está ahí latente, genera que ese aprendizaje se afiance y se divide. Si nosotros no trabajamos en esa zona y nos quedamos solamente con lo que ya sabemos o lo que ya sabemos, el aprendizaje se obtura, se limita, el chico se aburre, se aburre, se aburre, aquí tenemos un ejemplo, esta zona de aprendizaje está en el medio y a veces, bueno, hay como un gráfico bastante claro con los colores. Estamos en la zona de confort, es esa zona de color verde en la que estamos tranquilos, tenemos aprendizajes que manejamos y cuando empezamos a subir la curva de exigencia, de exigencia que significa ambiente que tiene un contexto realmente estimulante, empezamos a activar la zona de aprendizaje. esta zona de aprendizaje tiene que ser equilibrada y no puede pasar de exigencia extrema si podemos cometer el gran error de colocarnos, colocar a nosotros en la zona de pánico porque nos puede tener una exigencia que no pueden manejar. Tiene que ir subiendo el nivel de la experiencia de una manera equilibrada. como vemos, dice nuestro investigador, desde que el bebé tiene poco ya está, conoce el mundo, conoce que el mundo está formado por objetos. Estos objetos, el bebé entiende que se mueven como un bloque, que ocupan un espacio, que no pueden desaparecer sin motivo y que es imposible que dos objetos ocupen el mismo lugar. Esto está dentro de nuestra información genética, no se lo tenemos que enseñar a los bebés. Es un montón lo que el bebé sabe, el bebé construye el concepto de objeto. Es importantísimo entender que nuestro cerebro tiene la capacidad de poder predecir, poder predecir qué es lo que va a pasar, qué es lo que me va a ayudar a aprender, a absorber el ambiente. Los bebés aprenden a través de los sentidos y según una de nuestras autoras también, Bede, de lo que es justamente las pedagogías disruptivas, nos dice que el bebé aprende, los chicos aprenden a través de los sentidos, tienen una capacidad que se llama absorción del ambiente. Es esto que nos plantea este concepto de que tienen la capacidad de predecir lo que está pasando en el ambiente y hacer un feedback con él. Realmente no podemos enseñar, no podemos diseñar estrategias didácticas en las aulas si no conocemos cómo aprenden nuestros niños. Tenemos que entender qué es lo que pasa dentro de la cabeza de nuestros chicos para poder decidir qué capacidades vamos a trabajar estimular, cómo orientar a las familias. Es súper importante formarnos pedagógicamente y actualizarnos en estas disciplinas. El cerebro tiene dos habilidades plásticas diferenciadas o clasificadas. La plasticidad dependiente y también una plasticidad expectante. ¿Qué significa esta diferencia? Nosotros, los educadores, tenemos que conocer que existen periodos de plasticidad expectante para poder diseñar estrategias adecuadas de estimulación. Nosotros somos los que predisponemos el espacio, entonces la plasticidad depende de lo que nosotros hagamos para estimularlos. Y la plasticidad expectante tiene que ver con que hay distintas etapas de la vida de un ser humano, sobre todo la primera infancia en la cual estamos expectantes de ya sea el contacto físico, emocional, de las luces, de los objetos, de los sonidos, los sonidos que en algún momento nos van a hacer hablar, y entonces naturalmente esa plasticidad se predispone a mirar a la mamá, a los hermanos, a escuchar y a entender qué está pasando en este mundo lingüístico que me va a hacer que me pueda comunicar. Entonces ahí es donde voy relacionando estos dos tipos de plasticidad. En algún momento va a pasar que esta plasticidad se predisponga para el desarrollo motor, o para lo que implica la lectura, el reconocimiento de números, etcétera. Esto realmente se puede lograr desde nuestro ámbito educativo si trabajamos desde la educación disruptiva. La educación disruptiva permite, abre posibilidades que hacen que esta capacidad plasticidad que tiene que ver con esta plasticidad expectante realmente se desarrolle de manera óptima. Estos periodos críticos son importantes en las primeras etapas de la vida de los seres humanos, los llamamos también ventanas de oportunidades, son momentos únicos donde necesitamos diseñar programas estratégicos de desarrollo de la lectura, de la matemática, de la educación emocional, de la alfabetización digital, y también nos permiten detectar un problema cuando nos encontramos con un niño que antes de el año, año y medio, más o menos al año, año y medio, no dice una sola palabra, no nos mira a los ojos, no se comunica, tenemos capacidad para poder detectar un posible autismo, antes de los cinco años no nos podemos dar cuenta si un chiquito tiene TDAH y que es el déficit de atención, nos podemos dar cuenta a los seis, cinco años y medio, seis años, si empieza a aparecer un trastorno del aprendizaje, futuro en la lectura, podemos detectar si miramos realmente qué pasa en cada uno de los periodos críticos del neurodesarrollo. Los bebés son maravillosos, realmente un bebé que nosotros miramos, vamos a entender un montón de cosas que les pasan, hay experimentos en esta última década que por ejemplo observan a bebés de menos de seis meses de vida que se sorprenden, son conceptos de física, se sorprenden cuando un objeto va desde abajo hacia arriba hacia arriba porque ellos ya entienden que los objetos tienden a caer, realmente entienden que ese objeto está violando las leyes de la física, esto es realmente maravilloso, la capacidad de reconocer intuitivamente conceptos matemáticos viene desde que nacemos, desde horas de vida, un bebé puede percibir el número y puede percibir instancias de estimación que son básicas para el aprendizaje de la matemática, realmente la matemática es una habilidad que está genéticamente condicionada en nuestro cerebro, los bebés también pueden entender y leer el mundo desde muy chiquititos en relación a los vínculos sociales y pueden tener esta capacidad empática y lo que llamamos también teoría de la mente que es entender que una persona puede hacer daño o hacer maldad en forma intencional o en forma cruel y cuál es la persona que lo hace sin querer, realmente es maravilloso y los descubrimientos hacen que entendamos que nuestros niños de hoy aprenden de una manera también diferente, evolucionaron, no podemos quedarnos en instancias anteriores, debemos entender que estamos en una era la que llamamos era digital y no podemos negar el progreso, necesitamos entender cómo aprenden, necesitamos entender que el cerebro va escribiendo una historia personal que tiene que ver con esta capacidad de interrelacionarse con el mundo, el cerebro hace que nosotros podamos leer el mundo y tengamos trayectorias de aprendizaje exitosa, cada niño actúa como un pequeño científico, es aquel que va formulando hipótesis, que va haciendo ensayo de error, que va esperando que esa hipótesis le dé una devolución, un feedback del mundo que lo rodea y nosotros no podemos quedar afuera de esto, aprender consiste en transformar información que recibimos en conjuntos de conocimientos que sean útiles y explotables. Estas experiencias de aprendizaje nos permiten entender y descifrar números, códigos de información lectora el día de mañana, todo lo que nos hace que nuestros aprendizajes sean funcionales van a mejorar nuestra calidad de vida. Aprender implica llevarnos una porción de realidad y construir ese mundo, ese conocimiento del mundo que hace que nos permita encontrarnos con el desafío del entorno constantemente demandante. El cerebro logra jerarquizar la información, logra priorizar la necesidad sobre todo de primeros momentos de desarrollar un autoconcepto, una capacidad para entender cómo es mi personalidad y la personalidad de los otros. El cerebro opera a partir de la relación entre personas, ¿sí? Ahora, bueno, hay algunos estudios nuevos neurocientíficos que empezaron a evaluar cómo se modifican las conexiones neuronales cuando dos personas están interrelacionándose, entonces hay estudios donde al mismo tiempo están conectados con resonadores magnéticos y, bueno, están realizando determinada tarea de vínculo social y, bueno, son grandes avances de la tecnología. Nuestros sentidos le dan información al cerebro para construir la realidad y esto construye también nuestra personalidad y así debemos diseñar las didácticas que tenemos en nuestras aulas, ¿sí? Esta realidad autogenerada guía nuestros pensamientos y comportamientos. Educación, ¿cuál es el impacto que tiene nuestra influencia como educadores? ¿sí? Es entender que el mundo cambió, ¿sí? Aquí, ahí tienen una hermosa posibilidad, esa hermosa parque del conocimiento, todo lo que es la influencia de la escuela de robótica, todo lo que los chicos necesitan en este momento para explorar el mundo es a través de entender que ellos son curiosos por naturaleza, tenemos que hacer que se conviertan en detectives, ir detrás de lo que es el aprendizaje visible, tratar de que se pueda gestar una capacidad de aprender, no podemos tener chicos en las aulas aburridos, sin explotar esta necesidad, ¿sí? Es muy importante que podamos enseñar también distintos tipos de habilidades de autorregulación, promover lo que son los cuatro pilares de la educación que también nos explica Dejan en su última investigación desde 2019, cada vez que realizamos un acto educativo de esta manera bien diseñada y pensada en función del neurodesarrollo, estamos activando habilidades de atención que nos permiten focalizar en un estímulo ordenado, focalizar, nuestros alumnos tienen que poder ser capaces de lograr organizar una información de manera efectiva desde su atención, generar compromiso activo implica que eso me haga generar proyectos, metas de aprendizaje para poder pasar a una etapa de consolidación que eso está vinculado directamente con la memoria y esa información va a tener un feedback aparte tal vez de un error pero un feedback que hace que mi aprendizaje sea realmente positivo, el error tiene que ser constructivo, no generar amenaza sino solo una situación de revisión, ¿sí? En este vínculo de aprendizaje nos vamos a relacionar con cuatro niveles de nuestra atención, una atención alerta que nos va a permitir entender cuándo debemos estar, en qué momento atentos, a qué detalles debemos mirar y orientarnos hacia dónde debemos orientar nuestra atención, es con quién, con quién vamos a tener atención conjunta, esta atención social que nos permite construir de manera colaborativa y cómo lo vamos a hacer, qué necesidad de habilidades ejecutivas vamos a tener que poner en juego a la hora de realizar una tarea y una meta de aprendizaje. Cuando enseñamos tenemos que hacer que nuestros chicos generen preguntas, que aprendan a regular su atención, cómo hago para enseñarles a tener mejores intenciones, a tener qué es lo que tengo que tener en cuenta que me ayuda para que este logro se ejecute. Nosotros somos como si fuésemos el GPS de ese circuito tensional y de ese control ejecutivo porque realmente ellos lo van desarrollando desde que nacen hasta recién se empieza a consolidar en la etapa adolescente pero somos los encargados de ser esa brújula en el camino para que esa evolución natural sea realmente de calidad. Los chicos tienen esa capacidad de cooperar, de hacer trabajo colaborativo, esa capacidad de activar un módulo pedagógico, esto está en nuestro cerebro, ese módulo pedagógico es lo que nos diferencia de otras especies, nos hace homodocens, es un concepto que tiene que ver con esto, que desde nuestra propia experiencia personal trabajamos en equipo con otras experiencias, enseñar, aprender, enseñar, aprender, atender, cuando nosotros decimos no nos prestan atención, ¿qué pasa que nos están escuchando? Primero tenemos que tratar de enseñar a prestar atención y también nosotros tenemos que aprender a atender lo que le pasa a ellos, a nuestros alumnos y esto se da en cualquier nivel educativo, desde el jardín hasta la universidad, lo pedagógico, todo lo que es el desarrollo pedagógico, la relación pedagógica, se tiene que basar en la atención, en la escucha, en el respeto y en la confianza y esto se tiene que dar entre los dos sentidos, tiene que ser bidireccional, de los chicos hacia nosotros y nosotros hacia los chicos, el cerebro así va a poder activar lo que se llama el modo activo, el modo activo que nos permite de repente activar esas funciones, esas habilidades ejecutivas, el modo activo nos va a permitir aprender a leer, escribir, y el modo receptivo muchas veces también se va a activar cuando tenemos que escuchar una instrucción, una consigna, pero nosotros tenemos que lograr que esos dos modos de aprendizaje se retroalimenten constantemente, no sirve que trabajemos para que nos observen a nosotros, nosotros tenemos que trabajar con ellos, tenemos que focalizar en el aprendizaje práctico, un aprendizaje experiencial, porque lo más lo que pasa muchas veces es que el 80% de lo que hacemos en las clases es hablar, hoy yo estoy hablando porque es muy difícil de interactuar en un taller práctico con tantas personas, pero lo importante es que ustedes puedan tomar estos conceptos y llevarlos a sus prácticas cotidianas, es importante también aprender a esperar qué es lo que nos ofrecen los chicos, uno a veces cumplir un programa implica llevar adelante determinados contenidos pedagógicos que no puedo dejar de enseñar, pero enseñar implica enseñar a lograr un aprendizaje efectivo y ese también debe ser inclusivo, ¿por qué? porque todos los chicos aprenden de diferente manera y todos tienen oportunidades, por lo tanto es preferible que sean menos y de calidad, ¿sí? una de las premisas de cómo aprende nuestro cerebro es enseñar a nuestros alumnos la autorregulación, la autorregulación implica que tengamos una capacidad para poder trabajar con el otro, vivir de una manera mejor, ¿sí? algunos descubrimientos y con esto ya voy terminando de las neurociencias aplicadas a la pedagogía, parece interesante que lo tengamos en cuenta hoy que estamos reflexionando sobre estos muy importantes en el neurodesarrollo es importante, no sabemos cómo aprendemos, cómo podríamos saber cómo enseñar, entonces hoy les voy a traer estos pequeños que tiene que ver con cómo aprende nuestro cerebro, de qué manera para poder diseñar mejor nuestras prácticas, seguramente muchos lo hacen, pero bueno, a veces no viene mal entender un poquito recordar información, el cerebro es artificioso, ¿qué quiere decir? que aprende mucho mejor y de una manera positiva cuando alrededor de nuestro contexto estimulante tenemos música, arte, todos los recursos de aprendizaje que hacen que la escena escolar se convierta en un espacio artístico, el cerebro predispone mejor para el aprendizaje efectivo, el cerebro está conectado con nuestro cuerpo, ¿qué quiere decir? nuestro cuerpo va demandando cómo nos sentimos y si ese cuerpo siente sed, hambre o sueño el cerebro va rápidamente a conectarse con ese cuerpo y va a decir que algo está pasando entonces es importante entender que nuestros alumnos no son solo un cerebro que está ahí en el banco esperando a recibir información sino que tiene todo un cuerpo que lo acompaña y que le está también demandando, ¿sí? Entender que el cerebro como vimos antes implica tiempos de desarrollo ventanas de oportunidades muy importante todo lo que hagamos antes de los primeros tres, cuatro años de vida ¿sí? El cerebro requiere nutrientes esto destaca el papel de la nutrición en el aprendizaje y en la memoria ¿sí? Hoy van a hablar un montón de especialistas en este congreso maravilloso sobre qué alimentos debemos utilizar para mejorar la calidad de vida y la nutrición pero entender que un niño debe estar bien alimentado no es menor ¿sí? Esto debe estar constantemente nosotros debemos estar constantemente atentos en nuestras aulas los nutrientes nos van a permitir que ese neurodesarrollo sea exitoso que se consoliden los aprendizajes y bueno hay algunos alimentos que van a favorecer del mejor funcionamiento del cerebro todo lo que tenga que ver con omega vitaminas hierro magnesio zinc son diferentes aportes que los alimentos obviamente nuestros especialistas nos van a contar con mejor detalle hacen que se mejore el metabolismo para lo que implica el desarrollo cognitivo participe mejor la transmisión en relación a los impulsos nerviosos y a la liberación de energía el metabolismo energético hace que la función cognitiva se consolide se afiance genere mejores conexiones neuronales así que es muy importante tener en cuenta estas acciones alimenticias para nuestro cerebro el cerebro crece constantemente crece no en tamaño porque si no seríamos mediamente sino crece en conexiones y hay un tiempo de crecimiento biológico en tamaño que es desde que estamos en la panza de nuestra mamá hasta llegar a un determinado tiempo en el cual el cerebro ya toma su forma estable pero si ese cerebro constantemente sigue creciendo en conexiones hasta el último momento de nuestra vida una de las premisas por las cuales el cerebro necesita realmente para estimular el aprendizaje y la neurogénesis sobre todo el aprendizaje y la memoria es el sueño muchas veces me he encontrado en el jardín que me dicen los nenes no tienen que dormir más la siesta se tienen que acostumbrar porque empiezan primer grado no al revés los nenes tienen que poder aprovechar el espacio de siesta y si el jardín les puede dar ese espacio de siesta hasta sala de 5 hagámoslo porque les estamos ayudando a consolidar aprendizajes hay estudios científicos comprobados que realmente después de una siesta reparadora trabajamos de una manera más óptima porque nuestro cerebro logró nuevas generaciones de redes neuronales consolidó aprendizajes y la memoria se hizo efectiva en ese tiempo de descanso un niño que viene mal dormido va a estar realmente de una manera diferente a otro niño y tenemos que indagar qué está pasando el cerebro es memorable qué quiere decir esto dicha definición establece cómo nuestras memorias son codificadas y recuperadas constantemente el cerebro está codificando información decidiendo si esa información pasa a la memoria a largo plazo o se queda ahí en la memoria de trabajo y queda solamente para un uso funcional actual y se descarta eso se llama también una capacidad de optimizar las funciones cerebrales para que esa máquina no se sobrecargue el cerebro es social ya lo venimos diciendo necesita interacciones para que impacten en el nivel de hormonas las hormonas son las que nos ayudan a que también desarrollemos aprendizajes aprendizajes que hacen que podamos tener distintos momentos asociados a pensamientos positivos momentos donde sentimos una gran capacidad de satisfacción luego de haber hecho ejercicio momentos donde necesitamos estimular la memoria y por eso buscamos momentos placenteros que nos hagan recordar cómo fue alguna vivencia que tuvimos y bueno la famosa endorfina que nos hace practicar de una manera mucho más interesante y nos motivamos para accionar sobre una nueva tarea un nuevo aprendizaje por eso el movimiento influye positivamente en el aprendizaje las clases deben tener instancias donde haya movimiento donde los chicos cambien de lugar cambien de actividad se juntan en grupos vuelvan a trabajar de forma individual caminen por el aula etcétera el cerebro es espacial aprende constantemente mirando el espacio el aprendizaje se asocia desde muy chiquititos el chico reconoce el espacio y los tiempos que se van dando en ese espacio el cerebro es plástico como les dije antes eso nos permite realambrarse constantemente y cambiar constantemente de manera positiva el cerebro es atencional es el que dirige el sistema atencional dirige la atención y la atención se activa a partir de la motivación y la motivación permite que se logren circuitos de memoria efectivos como lo hacemos con experiencias directas aquí tenemos una maestra del jardín en este caso es el jardín que yo dirijo en Buenos Aires están desarrollando una unidad didáctica temática sobre alimentación y la experiencia es la que viven en lo cotidiano la maestra logra trabajar investigar y los chicos también pueden utilizar estos conocimientos para hacer otros juegos por ejemplo de lectura y me pregunto de todos los ingredientes que usamos ¿con qué sonido empieza la fruta ananá? no la digo la escribo ananá cinco cuatro tres dos uno respuestas arriba a ver a acá ¿qué dicen? a por acá a si no sabemos cómo aprendemos cómo podríamos saber cómo enseñar y aquí cierro con esta frase que me parece súper importante que todos tengamos en cuenta la verdad que bueno espero haber sembrado una semillita de expectativa de ganas de seguir escuchando aquí les dejo mi contacto y bueno para poder seguir interactuando cuando quieran y consultas y bueno no sé si hay un espacio de preguntas les agradezco enormemente por la oportunidad muchas gracias Mariana realmente un placer escucharte y bueno te cuento que hay algunas preguntas de nuestra audiencia que me gustaría hacerte te leo la primera sí ¿cuáles serían las alertas a tener en cuenta para detección de alguna problemática? bueno algo algo estuve nombrando cuando estamos mirando el neurodesarrollo es importante bueno una de las primeras instancias atencionales que tenemos que tener como 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 se desarrolla la motricidad ¿sí? es como lo más evidente pero a veces hay miradas ¿viste? muy sutiles que uno tiene que tener sobre un un bebé que uno piensa que va bien pero es muy importante y no es caprichoso tener en cuenta los hitos de desarrollo si un bebé tiene una instancia para levantar la cabeza para tener un momento para sentarse que es alrededor de los 6-7 meses si pasa ese tiempo tengo que empezar a mirar consultar ese bebé tiene que poder gatear y caminar entre el año 13 meses 14 meses o sea eso ya es una primera instancia importante a tener en cuenta el desarrollo motriz obviamente todo lo que es el control de su desarrollo bueno eso lo va a decidir el pediatra ¿no? todo lo que es medida craneal peso talla eso es importantísimo tenerlo en cuenta y todo lo que tenga que ver con el contacto social ¿sí? si ese bebé intenta vincularse acepta los abrazos si acepta la mirada el contacto visual sobre todo y qué pasa con el lenguaje ¿no? lenguaje y juego nosotros desde el jardín podemos detectar si algo está pasando si ese bebé no habla y si llega a los dos añitos y no dice nada y nosotros lo entendemos solamente por gestos no podemos quedarnos esperando que se haga el famoso clic como muchas veces escuché en mi vida profesional ya va a ser el clic no, no, no no hay un clic no tenemos un botón en el cerebro que se activa sino que lo activa en el ambiente ese ambiente propicia que ese bebé hable pero si eso no pasa tenemos que consultar lo mismo que pasa con el juego si ese bebé está jugando siempre a lo mismo si ese juego cambia y se frustra con mucha facilidad si esas frustraciones son muy largas eso y no lo podemos sacar si se queda muy desconcentrado si es muy desconcentrado ya sabemos que a partir de los 4 o 5 años un nene tiene que tener regulación empezar a tener autorregulación de la atención por lo menos estar sentado escuchando un aceño en una maestra ustedes le dicen las maes en una sala de jardín un nene de 4 años no puede levantarse cada 3 minutos porque algo le llamó la atención algo está pasando incluso a los 3 también algo pasa con su atención si sabemos que un niño nace con una predisposición genética a la matemática y llega a los 4 años 5 y no sabe contar o no reconoce números y lo enseñamos algo está pasando entonces bueno no podemos dejar de mirar para otro lado tenemos que mirar para otro lado tenemos que activar intervención eso una pregunta más que está relacionada un niño que ha recibido una malnutrición por decirlo así hasta los 5 años puede recuperar el buen desarrollo neuronal si mejora su alimentación sí por supuesto y con estimulación temprana también seguramente que requiera también estimulación cognitiva porque a veces cuando hay poca nutrición como les contaba el efecto sobre el sobre el desarrollo cognitivo puede ser significativo por lo tanto sí o sí las dos cosas o sea sin duda lo primero es la alimentación pero al mismo tiempo buscar espacios de estimulación ya sea cognitiva que puede ser con una maestra una psicopedagoga si es lenguaje una fonaudióloga es importante tener todo ese equipo de acompañamiento para que ese niño se recupere las horas de vuelo como se dice ¿no? es importantísimo sí ¿no? ¿no? Gracias.